Luego de tres años de trabajo para lograr cumplir el sueño de la casa propia, hoy es realidad para 477 familias de padres de las casas que recibieron la buena noticia por la resolución aprobada de subsidios a tres comités de vivienda de la comuna. Orgulloso de poder haber participado en la creación de todas estas organizaciones que tienen que ver con la lucha constante de las familias de Chile, de la comuna, porque no hay cosa más importante que una familia tenga su hogar. Orgulloso, maravilloso. Nosotros somos un comité, si bien es cierto nuevo, de vigencia de tres años, pero la mayoría, incluyéndome a mí, venimos de comités de vivienda de estafados. Por tres estafas más o menos, en distintos años por supuesto, pero por eso estamos acá contentos con la noticia, maravillado. Una ceremonia que fue encabezada por el alcalde de Padre Las Casas y representantes de las familias beneficiadas, quienes recibieron felices los resultados de este proyecto, donde los dirigentes dejaron todo su esfuerzo y el municipio ayudó para poder concretarlo. Muy contentos de esta oportunidad de darle la noticia en la cara a nuestros vecinos, a nuestros tres comités de vivienda, que luego de tres años de mucha espera, de mucha ansiedad, donde lograron por fin tener la resolución de su subsidio de vivienda, que son 477 familias que van a poder concretar el sueño de la casa propia. Serán en total 477 viviendas que serán construidas en el sector Villa El Bosque de Padre Las Casas, las que tendrán una dimensión de 52 metros cuadrados y que serán distribuidos en tres dormitorios, baños, cocina y living comedor. Todos se nos pararon los pelos, de verdad. O sea, ven la cara de más de 450, 70 familias, sus familias que la acompañaban hoy día, y darle esta noticia fresquita, porque hoy día se terminaron de firmar las últimas resoluciones, que significa que estas familias, estas 470 familias, han ganado el subsidio de la vivienda. Por lo tanto, ahora lo que viene es el inicio de las obras, de la construcción. Noticia que tiene contentos a estas familias que en poco tiempo más recibirán las llaves de su anhelada casa propia, la que contará con espacios dignos para vivir y darle un mejor espacio sobre todos los más pequeños, quienes crecerán en un nuevo ambiente y con una infraestructura que siempre han deseado.